Cuenta la historia que de los cabellos de Cristo Nació, nació mi llanjecito Cuenta la historia que de los cabellos de Cristo Nació, nació mi llanjecito Y ese bejuco divino sanó, sanó, sanó Toda mi vida Y ese charito bendito curó, curó, curó Toda mi vida Y esa plantica bendita llenó, llenó, llenó Toda mi vida Por eso te cantamos, por eso te alabamos Por eso te adoramos, por eso te alabamos Mi Dios, mi Dios, Jesús Cuenta la historia que de los cabellos de Cristo Nació, nació mi llanjecito Cuenta la historia que de los cabellos de Cristo